Hola, mi nombre es Johan Loza y esto es Infolucha. Hace solamente unos minutos vimos la conferencia de prensa de AAA en colaboración con Charlie Football en donde presentaron esta nueva alianza que han pactado dos empresas mexicanas que se dedican a la industria del deporte espectáculo. Uno por un lado con el fútbol y otro con la lucha libre mexicana. Doria Roldán en compañía del director general de Charlie Football comentaron sobre esta alianza que se venía cocinando entre estas dos empresas y cómo lograron aterrizar toda esa situación con la presentación de nuevos jerseys para los equipos que son patrocinados por Charlie Football así como también la creación de nuevos personajes que van a incorporarse muy pronto a las filas de la caravana estelar. Sí, hablando de los jerseys, a decir verdad, se ven muy bonitos. A mí no sé, en mi consideración están muy bonitos y creo que son bastante diferentes a lo que solemos ver en los jerseys convencionales que podemos apreciar en todos los torneos de fútbol. Un estilo retro, un estilo en donde creo que sí lograron manifestar parte de la esencia de lucha libre en el diseño. A mí en lo particular sí me gustaron y aunque yo no apoyo a ninguno de los equipos que va a lanzar estos jerseys conmemorativos de lucha libre igual y sí me vengo comprando alguno de ellos. Pero señores, aquí venimos a hablar de lucha libre. Y es que el anuncio que más llamó mi atención fue la presentación de cinco nuevos personajes que se incorporarán a las funciones de la caravana más temprano que tarde. Y es que el día de hoy, como nuevos luchadores de la AAA, conocimos a Espíritu Guerrero, Rey Xolo, Resistencia Eterna, Leonidas y el Académico. Espíritu Guerrero, personaje inspirado en el equipo de fútbol de la comarca Santos Laguna. Rey Xolo, al no poder ser de otra forma, muy inspirado en la escuadra de Tijuana, los Xolos Cuintles de Tijuana. Resistencia Eterna, basado en el equipo de Querétaro, que es así de plano no lo entendí. Leonidas a Club León y el Académico a Atlas Football Club. Lo interesante de conocer estos personajes fueron las declaraciones de Dorian Roldán al momento de presentarlos. Está muy emocionado por esta colaboración, pero aún ni siquiera él sabe qué luchadores van a encontrarse detrás de esos personajes. Vaya, se encuentra apenas en el proceso de selección de talento para definir qué luchador va a usar esos nombres. Y sí, creo que es muy probable que todo esto que te acabo de decir te suene muy similar a lo que se ha venido haciendo con Marvel Lucha Libre Edition. Y al menos hasta este punto, yo no he notado ninguna diferencia. Realmente todo apunta a que esos luchadores muy probablemente solamente luchen entre ellos y tengan participaciones especiales como con Marvel. Y sí me parece que ahí la situación no es tan conveniente para el talento de Lucha Libre AAA. A ver, en unos días vamos a vivir el Triplemanía Regia y ya fue anunciado a nosotros el encuentro que formará parte de Marvel Lucha Libre Edition en donde participa Leyenda Americana, Gran Maso, Venenoide y el mismo Engañoso. Luchadores que es bien sabido que se trata de Octagon Jr., Laredo Kid, Aramis y Black Taurus. Bueno, mucho de ese talento va a presentarse ese mismo día del evento en una lucha más adelante. O sea, en pocas palabras van a dobletear. Pasa que con esta alianza, si llegan a meter a esos personajes en funciones de AAA y aplican la misma que han venido aplicando con Marvel Lucha Libre Edition, igual ya no van a dobletear los luchadores. Puede que con esto el talento llegue a luchar tres veces en una misma función. Y híjole, ahí sí yo creo que no es la decisión más inteligente. Aun con todo y todo, quizá esta colaboración se creó a partir de que la alianza entre AAA y Marvel pudiera estarse concluyendo en las últimas semanas. A decir verdad, no lo sé. Pero si la cosa es así, si AAA buscó a esta empresa de Charlie Football para asociarse en un momento crítico en donde perderán esos personajes que han estado trabajando en los últimos meses, me parece una muy buena alternativa. Más porque sí, a lo mejor a algún luchador le va a tocar dobletear, pero a la paga también será doble. Y porque a decir verdad, siempre que tenemos que descifrar qué luchador se encuentra detrás de un personaje, al menos a mí me resulta una tarea muy interesante y que pone a prueba mis conocimientos como aficionado. Eso es opinión personal y a lo mejor no tiene mucho que ver con cómo vives tú, tu afición por la lucha libre, pero creo que siempre es interesante ir un poco más allá. Con respeto, obviamente, saber qué luchador está detrás de cada personaje yo no es una cosa que vea en lo absoluto algo malo. De hecho, en la primera presentación que tenga alguno de estos luchadores es muy probable que yo comparta con ustedes lo que haya podido descubrir de quién se encuentra detrás de esta imagen. Así de pronto y viendo las imágenes a decir verdad, no encuentro similitud con ningún luchador de triple A, así que esa pudiera ser también otra opción muy interesante. Bueno, y si no vas a reutilizar talento de tus filas, habrá posibilidad de traer talento de afuera para que se presente a luchar dentro de triple A. Hay que ver cómo se las ingenia la caravana para todo esto. Señoras y señores, esto ha sido todo de mi parte. Quiero saber qué opinan de estos nuevos luchadores. ¿Les gusta la imagen? ¿Les gusta el diseño? ¿Les gusta la idea en general? ¿Creen que ya fue mucho de personajes para marcas? ¿O creen que a diferencia de otros años en donde veíamos a un Super Televisa Deportes, a un Gato Ever Ready y demás, ahora sí se está dando mucha seriedad a crear personajes a partir de alianzas entre la triple A y esas compañías? Yo creo que ahora la cosa está bastante más seria de hace unos años atrás. Quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. Te invito a que te suscribas y dejes tu like. Te ha hablado Yoja, tu canal InfoLucha. Te deseo un excelente día. ¡Suscríbete al canal!